Tú eres como el agua de vertiente Hasta este sábado se realiza la Semana Tenina en el Estadio Municipal de Esa Comuna. Para hoy están programados los shows de Culto Reyei, Quique Neira y Chamanes, mientras que el sábado estará el cartel Illapu con la presencia de más de los atletas de la risa, Banda Salvaje y Chico Trujillo, todo con el fin de recaudar fondos para los damnificados. La Semana Tenina tendrá un valor de mil pesos por noche, a excepción de los menores de 12 años. Este domingo en Villa Alegre se realiza la fiesta del Chancho en Piedra y la Tortilla de Rescoldo. Este año la fiesta tendrá como protagonista las costumbres campesinas de nuestra zona, artesanías, zapatio de comidas y el folclor, que en esta oportunidad atrae a los cuequeros del futuro, bailando en la cordillera Trigales, Alma San Javierina, los jinetes del Río Claro y la rancherita Talquina. El evento comienza a las 2 de la tarde en la Plaza de Armas de Esa Comuna. Una función de circo para toda la familia es la que se realizará este sábado a las 20 horas en la Villa Don Sebastián, la cual será acompañada de una muestra audiovisual. Convoca Refugio Espacial, proyecto del Centro Cultural El Espacio, que nace con la idea de realizar una labor territorial y circo social en Talca. La actividad es gratuita. El joven cantautor Kasky Ivano llega con todo su estilo, mezcla de rock clásico, punk y hasta con otros elementos como folclor nortino a The Jungle Pub Restaurant Alejandro Cruz 117, este sábado desde las 22 horas. Además estarán la charanga y patito del jardín. La preventa es de 2.000 pesos y en la puerta 3.000. Por primera vez en Curicó, Fabricio Copano se presenta en el pub Gran Refugio, ubicado en Peña 481, este sábado desde las 22 horas. La invitación es a reír en esta, que será su última presentación antes de subir a Viña del Mar. La preventa está a 13.000 pesos y en la puerta el valor es de 4.000. Se maquillan, se compran ropa y se preparan. Están muestras audiovisuales, expositores, charlas, juegos de mesa, videojuegos, rol y cosplay. Es lo que podrá encontrar en este evento que se desarrollará mañana a las 11 de la mañana en la gobernación de Linares. Manuel Rodríguez, 580. La entrada es liberada y entre los ilustradores estarán presentes Toli, Javier Araya, Francisco Vega y Celeste Ver, entre otros. Una carrera de motocross a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Curepto es la que se ha programado para este sábado desde las 8 de la mañana. El objetivo es comprar un camión aljibe. Se realizará en el Parque Los Olivos de Curepto. Este sábado desde las 19 horas se realizará esta fiesta a beneficio de la Fundación Mentes Jóvenes, que está trabajando por la reconstrucción de la comuna de Bichuquén a través del emprendimiento, contención comunitaria, innovación y reconstrucción. Entre los invitados está Francisca Moraga Trío y el DJ Vicente Cortés. El lugar finita es a Ostería, a la orilla del lago Bichuquén en el sector Aquelarre. El valor de la entrada es de 10 mil pesos y se puede comprar en www.passline.cl. Este año 2017 se celebran 11 años de este masivo evento. En esta oportunidad en el stage central del Open Pellugue estará DJ Fo, DJ Lalo Quesada, DJ Natch y DJ Ma. Todo parta a las 21 horas de este sábado en el sector mariscadero de Pellugue.